Zosita, Jaco, Jastaman, Zena, May, Maga, Santiago, Jastaman, Jaku, Jaku, Yocaria Con esta Javita llegamos a toda la norte de Buenos Aires Pusulicunchi, Yocaria ¿Por qué lloras tanto, Cholita, Rosita? ¿Por qué sobrestando, Torotoreñita? ¿Por qué lloras tanto, Cholita, Rosita? ¿Por qué sobrestando, Torotoreñita? Si te quiero mucho, Cholita, Rosita No seas orgullosa, Torotoreñita Si te quiero mucho, Cholita, Rosita No seas orgullosa, Torotoreñita No seas mentiraso, Cholita, Rosita, 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 No seas orgullosa, chorita Tus falsas palabras ya no me convencen, chiquito Mis tan bonitas, chorita, rosita Sanga chikua, y quito ratorengida Mis tan bonitas, chorita, rosita Stuffanding in empuas, chorita, rosita Ne chumbWatche, quito ratorengida suspicion in empuas, chorita, rosita Ne chumb Sharee, quito ratorengida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.